Bienvenidos a la presentación de este módulo relacionado con los recursos que me toca. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Juan Manuel Olivas, soy juez de segunda instancia. Y docente de grado y posgrado de la Universidad Nacional del Litoral y de otras universidades. A lo nuestro, el tema de los recursos que vamos a tratar de desarrollarlo muy brevemente. Como una manera de prologar este módulo, lo primero que nos vamos a preguntar es, lo más básico, ¿qué es un recurso? La naturaleza jurídica del recurso o la función política criminal que se le asigna al recurso no tiene una respuesta única. Depende, seguramente desde el momento que estamos en un posgrado cuento con que muchos de ustedes siguen lo que les voy diciendo con conocimientos sólidos y previos. Un recurso para un modelo de tipo inquisitivo es una herramienta de devolución de poder. Un sistema inquisitivo que está organizado jerárquicamente, que es funcional a una manera de ejercer poder político en el Estado, también vertical, autoritaria, donde la manera de ejercer poder político se caracteriza por la concentración de poder, aquello de jurisdicción, el ejercicio de jurisdicción, la administración, la legislación, están en cabeza de una sola autoridad. Sabemos que el sistema de proceso inquisitivo es funcional a esa manera de ejercer poder político porque también implica concentración de poder. En uno solo de los protagonistas, generalmente el juez de investigación, se concentra jurisdicción, acción, defensa, ese juez que es juez acusador y hasta nos dice hasta dónde es posible defender a un imputado. En esa organización jerárquica, los jueces son delegados del poder y la organización estratificada de la jurisdicción con órganos superiores e inferiores requiere de un control jerárquico. El recurso es funcional a estos modelos para que el delegado devuelva al delegante que pueda controlar de qué manera se está ejerciendo la jurisdicción. Por eso es también que en un modelo de tipo inquisitivo, muchas veces ni siquiera ha sido necesario que las partes promuevan ese reexamen que implica un recurso. Ha existido, lo señala Mayer en uno de los materiales que vamos a proporcionar en el curso, ha existido lo que se llama el control, digamos, de oficio de lo resuelto por un juez inferior. Se denomina el sistema de consulta, todavía es vigente en la ley de habeas corpus, y aquí en esta provincia de Santa Fe también lo estuvo hasta la reforma del año 72. Eso implica que un tribunal superior controle lo que hace el inferior aunque nadie apele. Por el contrario, si abandonamos esta idea del recurso como herramienta de control jerárquico o de devolución de poder, podemos tener otra perspectiva, que es la del recurso como garantía, como herramienta para que las partes privadas del proceso procuren una revisión en busca de una solución más justa. Son dos puntos diametralmente opuestos, decimos, uno funcional al modelo inquisitivo, otro funcional al modelo acusatorio, al modelo de garantías como es el acusatorio, relacionado ya no con sistemas autoritarios, sino con el Estado constitucional de derecho, con la división de poderes y por lo tanto dentro del proceso con la desconcentración de los poderes estructurales. Jueces que serán jueces, fiscales que se desempeñarán como tales, y eso permitirá, obviamente, desaparecida esa idea de ese litisconsorcio activo que se formaba en contra del imputado, la idea de tener un imputado resguardado por garantías. Garantías que resguardan derechos. El derecho de defensa en juicio es custodiado por la posibilidad de recurrir las decisiones judiciales. Esto, digamos, establecido en el terreno teórico, vale la pena que nos preguntemos si esto está instaurado, vigente en la práctica. En Latinoamérica venimos atravesando un cambio que empezó primero desde la doctrina, que empezó primero desde la docencia, que se fogoneó desde las universidades y que luego fue teniendo un reconocimiento legislativo y que hoy también está llegando a los tribunales con audiencias orales, con lo que denominamos los sistemas adversariales o neoadversariales. Legislativamente, ¿dónde se produce el quiebre? Para que, no digo hayamos abandonado completamente la idea del control jerárquico, porque es una idea muy difícil de abandonar. Para que, paulatinamente, vayamos abandonando la idea del control jerárquico y entremos en el terreno de las garantías. ¿Dónde se produce el quiebre? Normativamente, viene de la mano de convenciones internacionales. La Convención Americana de Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, en el artículo 8, inciso 2, si mal no recuerdo, apartado H, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14.5, si mal no recuerdo, 14.5, refieren al recurso y lo relacionan directamente con esta idea de garantía y más puntualmente y más directamente con los que nos interesa a nosotros en este módulo dedicado a lo penal, pone el acento en la situación del imputado. Ese imputado que haya sido condenado en una primera instancia y al cual estos tratados incorporados a la Constitución, en el artículo 75, inciso 22, estos tratados, le otorgan un resguardo particularmente jerarquizado, que es el resguardo constitucional. La Constitución ampliada, la Constitución del 94 ampliada, le ha otorgado al imputado que es condenado en primera instancia un derecho constitucional al recurso. Se ha dado el llamar, con alguna que otra crítica, el doble conforme. Bien, ¿y qué es este tema del doble conforme? Repito, la posibilidad de que el condenado en una instancia tenga la posibilidad de plantear la revisión de aquello por lo cual se lo ha condenado. Digo que esto viene normativamente desde esta regulación internacional porque antes de ello no se le reconocía al recurso del imputado respecto de la sentencia de condena una jerarquía constitucional. La Corte Suprema de Justicia de la Nación, en el caso Jauregui de 1988, sostuvo que, en principio, que no había un resguardo constitucional y, por otro lado, que también estaba resguardado el derecho al recurso con la intervención de la Corte. Con la intervención de la propia Corte, en el recurso de inconstitucionalidad, ya resguardaba esa segunda oportunidad de revisión. Cuando todos sabemos, y eso no se ha modificado demasiado, el acceso a la Corte está particularmente recortado por formalidades, por solemnidades extremas. Y, a su vez, se trata de un control constitucional que estaría dejando de lado todo el control sobre los hechos y sobre la prueba. Había en esos casos, entonces, se consideraba hasta allí que ese control constitucional suplía, era suficiente, para resguardar un doble conforme. Producida la reforma, la Corte empieza a emitir fallos de otro color. En 1995, se pronuncia en el caso Giroldi, y la Corte ya dijo allí, ya reconoció un derecho constitucional al recurso del imputado, al doble conforme, y lo hizo al punto de declarar la inconstitucionalidad de limitaciones que había, tales como, en el orden de la justicia nacional, para acceder al recurso de casación, las penas tenían que ser de una determinada magnitud. Por debajo de esa magnitud no había acceso a la inconstitucionalidad. Aquí se dijo, todo será accesible en inconstitucionalidad. Poquito tiempo más adelante, dos años después, en 1997, la Corte se pronuncia en el caso Arce, y allí subraya el carácter de garantía, apartándose aún más de la idea de control jerárquico. ¿Por qué lo hace? Porque la Fiscalía formula el mismo planteo que Giroldi trató de recurrir una resolución de un caso que se ubicaba por debajo de esa cota de inconstitucionalidad. Y la Corte le dijo que le cerró la puerta a la Fiscalía con la idea que ya tenemos que ir afirmando nosotros también de que el recurso es un problema de garantías dentro de un modelo acusatorio y por lo tanto un tema que compete, que resguarda constitucionalmente a los particulares. Vale la pena aquí señalar, hacer una pequeña digresión, nunca podría la Fiscalía esgrimir como propio el ejercicio de una garantía cuando las garantías son precisamente limitaciones al poder del Estado. Si el fiscal representa al Estado no podría esgrimir como propias garantías porque eso se volvería un sistema perverso. Las garantías que son para los particulares serían esgrimidas por representantes del Estado contra ellos. Dicho esto, sí está abierta la discusión en cuanto a si la Fiscalía aunque no tenga un recurso resguardado constitucionalmente sí pueda tener uno otorgado por el legislador. ¿La ley puede otorgarle el recurso? Julio Mayer en su tratado y en material que corresponde a este curso nos dirá que no, que sería una manera de neutralizar la garantía, permitir que el legislador le otorgue al fiscal una potestad puramente legal recursiva. No obstante esta crítica de Mayer los ordenamientos legales provinciales están optando por otorgarle un control, un recurso, una bilateralidad al recurso al fiscal. Y todavía estamos dejando de lado aquí la discusión doctrinaria que se plantea respecto de la víctima que sí es un particular quien te viene en el proceso como creyente y que entonces sí tendría un derecho al recurso. No ya como doble conforme se sostiene, sí como una tutela judicial efectiva. la corte tiempo más adelante se pronuncia en el caso Casal y ese es el leading case sobre el que tenemos que profundizar y trabajar. En este breve tiempo que tenemos de presentación lo vamos a enunciar pero en Casal la Corte Suprema de la Nación remarcó el contenido del doble conforme diciendo que tiene que ser amplio, se tiene que permitir no solamente discutir la ley, no solamente la casación histórica la casación napoleónica aquella que permitía discutir puramente derecho aquella que cuidaba la función nomofiláctica de custodiar la uniformidad de la jurisprudencia en pro de la seguridad. No. Para resguardar el doble conforme también el imputado que sufre una condena no firme tiene que tener la posibilidad de discutir los hechos y discutir la prueba. ¿Cuánto puede hacerlo? ¿En qué medida? En Casal la Corte propuso que se emplee la teoría del máximo rendimiento una teoría alemana la teoría de Leystunfeich una teoría que lo que le dice a los jueces es que expriman sus posibilidades siempre en base a los agravios obviamente que son el límite de la actuación de la segunda instancia pero en base a los agravios que expriman que se esfuercen en sus posibilidades de revisar todo aquello que tiene que ver con los hechos o que tiene que ver con la prueba y aquí a lo mejor podemos instalar un tema que a través del curso seguramente vamos a debatir y vamos a profundizar no se puede se podrán controlar documentos se podrá controlar prueba material se podrá y aquello que depende de la inmediación las declaraciones de las personas prestadas en el proceso si nos apuramos a responder diríamos que no porque allí justamente tiene que ver el señorío de los jueces que han estado presentes y vieron y escucharon esos testigos percibieron de qué manera declaraban pero ahora me pregunto qué resistentes que somos los operadores de los sistemas judiciales a las novedades a los avances tecnológicos las audiencias orales se filman se registran en audio y video esos registros de audio y video no sirven para preservar la inmediación queda abierta la discusión iremos avanzando sobre esos temas en este curso también avanzaremos sobre otro tema muy importante que es ¿es necesario que el tribunal revisor sea superior? no es posible que se trate de una revisación horizontal la corte de la nación también se ha pronunciado en el caso Duarte la provincial aquí de Santa Fe en el caso Excalcione y en ello nos han dicho que en la medida que en segunda instancia se revierta por apelación del actor penal por apelación del fiscal o del querellante se revierta una absolución en condena o una condena sea grave existe la posibilidad de que se forme un nuevo tribunal de segunda instancia dentro del mismo colegio de jueces y sea este tribunal quien realice esa revisación amplia para preservar que las cortes se ocupen de lo que tiene que ocuparse que es la cuestión constitucional vamos cerrando por aquí una vez más bienvenidos al curso gracias por la atención que me han prestado y seguramente seguiremos en contacto